Música Podrían disfrutar en el corte comercial de los patrocinantes del Missy Mister Supranational Venezuela 2021 Y a propósito de esto ya estamos en la última parte de este programa especial Antes recordarles nuestras redes sociales Arroba Sacha López TV, arroba Gabi Sierra y arroba espectáculos guión bajo GV Y cada vez falta menos para el comienzo del programa especial dedicado a los patrocinantes del Missy Mister Supranational Venezuela Así que tras su llegada al país directamente desde Miami El presidente de la organización Prince Julio César Tuvo el placer de conocer en persona por primera vez a los concursantes de este concurso Y en Noticias Globo Visión Espectáculos pudimos conversar con él Y nos dio detalles de sus expectativas y cuáles son esos perfiles que buscan los próximos Missy Mister Supranational Venezuela Música Mira primero que todo muy feliz de verdad de estar acá en casa en Globo Visión En un canal al cual yo quiero muchísimo Definitivamente yo estoy muy feliz de regresar a mi país y a mi casa Globo Visión Muy contento de esta oportunidad en donde vamos a celebrar la elección de Missy Mister Supranational Venezuela 2021 Estamos buscando un muchacho y una chica en realidad que sea responsable Que tenga la capacidad de trabajar, la capacidad de asumir los nuevos retos que están por venir Y sobre todo que quiera hacer las cosas bien Yo creo que es muy importante explicarle al público que las Missys de nuestro país es una identidad nacional Y como identidad nacional pues necesitan del apoyo y ajuste de una organización que en realidad estén detrás de ellos Recuerden que es muy importante que no solamente tengamos una cara, un cuerpo Porque eso se puede obtener Lo más importante es que se tenga un cerebro, la capacidad de poder tener un mensaje propio No discursos prefabricados porque definitivamente eso no nos interesa Y no nos interesa no solamente la organización Missy Supranational Venezuela y a Globo Visión Sino justamente a donde va Nosotros no estamos buscando simplemente una Missy Supranational o un Mister Supranational Estamos buscando una Missy Supranational de verdad para el concurso internacional Porque lo necesitamos, porque lo queremos y estamos convencidos definitivamente que a través de las alianzas De ir caminando de la mano con el talento y que en realidad tenga la capacidad de asumir, de aceptar, de aprender Lo que tiene que hacer y estar claro cuál va a ser su papel Yo creo que cuando salen al exterior los participantes no tienen que ser vivos Los participantes no tienen que creer que se lo saben todo Justamente no es eso, todo es un proceso de aprendizaje Y en ese proceso de aprendizaje yo creo que él tiene que tener la capacidad de entender cuál es su rol Su rol es aprender, desarrollar y dar a conocer a través de las cámaras Que es la persona ideal para ser el representante no solamente de un país como Venezuela Sino de una firma tan grande como lo es Missy Supranational Esto es un trabajo, esto va mucho más allá de sentir que sea un sueño Que se puede hacer realidad, que se hacen figuras públicas Esto es un trabajo, por lo tanto tiene que ser visto con muchísima seriedad y muchísima responsabilidad Justamente por eso te reitero que hoy tendremos un programa especial En donde vamos a platicar todo esto a través de las pantallas de Globovisión con todos nuestros patrocinantes En donde van a estar los dermatólogos, los odontólogos oficiales, los cirujanos plásticos de nuestra organización Para que entiendan un poquito cuál es el proceso de construcción de esos chicos que están justamente en ese cuarto En esa sala de reuniones Porque no solamente es cuando llegan a pintar un cabello, hacer un corte de cabello No, va mucho más allá No creo que sea buscar la perfección Es buscar trabajar con un producto y formar una chica y un chico Que en realidad cumpla con los estándares internacionales Y así como dijo él, esto es un trabajo Tienes que colocar todo tu empeño, tu voluntad Es una representación a nivel internacional Y de verdad, esto no es una tontería Una tontería y allí en el material podíamos ver también a los productores de este certamen Además de la profesora de Pasarela Muchas sorpresas nos separan Qué emoción, qué emoción Nosotros avanzamos con más Pues Dreismar Soto nos expresó su emoción de pertenecer a las filas de las candidatas oficiales de este concurso Tras su llegada a Caracas hace pocas horas desde su estado natal, Aragua Esta chica nos confesó que aún no ha tenido la oportunidad de asistir a todas las actividades Pero sabemos que desde ya cumplirá todas las tareas que le asignan la organización Claro que sí, mira, de verdad que nos han tratado súper bien, excelente, muy organizados, muy pendientes, muy atentos de todos Y pues muy puntuales todos Y con respecto a mis compañeros, todos son excelentes personas, agradables y bueno, hemos compartido bastante Yo soy de Aragua y llegué ayer, entonces todavía no me han realizado el cambio de look Posiblemente sea hoy o posiblemente sea mañana Y en cuanto al gimnasio, pues hoy mismo empiezo las clases Me gustaría verme bastante fresca, bien acorde a la ocasión como tal Claro, pero bien producida, ¿no? Porque no podemos dejar que pase todo por debajo de la mesa Y pues, este, mira, las mejores expectativas para ese día Estamos full cargados de energía y esperando que todo se dé muy bien Y seguimos con más y es que Jean-Franco Petit también conversó con nuestro equipo Para comentarnos la alegría de pertenecer a la organización Como todos los candidatos, él ha entregado todo su esmero y dedicación a cada una de las actividades Este chico tenía muy buenas expectativas antes de ingresar a la reunión con el presidente del concurso, Prince Julio César Primero que nada, la organización se ha portado muy bien conmigo Ya que nos ofrecen gimnasio, ya yo tengo el cambio de look hecho Y estoy súper satisfecho, la verdad es una oportunidad muy grande estar aquí Me siento feliz de estar acá con ustedes, compartiendo con mis compañeros, todo Y nada, todo súper genial, súper contento con la organización Aún no he ido al gimnasio, por lo que estos días iré, seguramente Pero estoy preparado para lo que sea Ahorita estoy entrenando en mi casa y nada, espero verlo pronto al entrenador Estar seguro de mí mismo, ser yo y no fingir ser una persona que no sea real Estar seguro de mi persona y nada, disfrutármelo al 100% Pueden seguir en mis redes sociales en Instagram, arroba yanfranco.pm Y en Twitter, arroba yanfranco.pm Y con su lema de romper esquemas y paradigmas Juan Pablo Dos Santos también nos declaró antes de esta reunión Para él, dejar una huella de ejemplo y superación es la principal meta del concurso Sin embargo, mejorar su físico e imagen siempre está dentro de sus actividades primordiales Para cumplir con los requisitos de un Mister Supranacional Muy contento de verdad con todo el recibimiento de la organización Con todos mis compañeros Y bueno, la verdad súper emocionado porque nos están dando una gran oportunidad Para mostrarnos, para enseñarles al mundo todo el talento que tenemos Y creo que cada uno debemos aprovecharla al máximo Ya nos realizaron un cambio de look Seguimos a la espera de que más hay que ajustar los últimos detalles Para esa gran noche final Y sí, bueno, he estado entrenando lo más que he podido Porque creo que tenemos que llegar en una condición física estupenda para ese día Estoy aquí para romper todos los esquemas, todos los paradigmas Y que entendamos que todas las personas necesitamos Y debemos recibir la misma oportunidad para alcanzar nuestros sueños Pueden seguirme por mis redes sociales Que en todas ellas aparezco como Juan Pablo Dos en Números Santos Venezuela nos toca despedir noticias, globo, visión y espectáculos En este programa especial Pero no se aparten de sus pantallas Que ya en solo segundos Empieza este programa especial Dedicado a los patrocinantes Del Miss y Mister Supranational Venezuela 2021 Venezuela les vamos a recordar las redes sociales Arroba Gaby Sierra Arroba Espectaclos Guión Bajo GB Y arroba Sasha López TV Chao, chao Venezuela Feliz noche Feliz noche Feliz noche Feliz noche Feliz noche Feliz noche Feliz noche